Pues les damos la cordial bienvenida a otro espacio más de Remembranzas, este espacio que tiene el Canal 2 de Arcoma Televisión, con el fin también de resaltar la vida, la obra, la trayectoria de algunos artistas de la ciudad de Málaga, personas significativas que han marcado en el tiempo, en la historia de nuestra ciudad, han marcado algo también con sus vidas y han dejado también algo de enseñanza para nuestras generaciones. Entonces, a la misma manera que lo hemos hecho en algunas oportunidades de Remembranzas, buscamos las personas que se encuentran aquí en la ciudad de Málaga, inclusive en Mucaramanga, en cualquier parte del país, porque queremos conocer su historia, queremos conocer también la manera como ha transcurrido sus carreras, el trabajo que han realizado por nuestra ciudad. Y en esta ocasión, en esta oportunidad, pues el dueto de los hermanos Torres, muy conocido ya a nivel de nuestra ciudad de Málaga, a nivel de nuestro departamento, a nivel internacional también, las personas que nos ven a través de las redes sociales, a través de nuestra página también de Arcoma Televisión, vamos a presentar pues algo de la vida, de la trayectoria, de las remembranzas de los hermanos Torres. Maestro Olivardo, Maestro Álvaro, bienvenidos a Arcoma Televisión. Muchas gracias, buenas tardes. Pues yo le agradezco la invitación, ya que es muy bueno darse a conocer y que nuestro pueblo y nuestra gente sepa cuál fue la trayectoria que seguimos para llegar a donde estamos. Más que todo yo diría que son aconteceres de la vida a la que uno no piensa llegar, sencillamente porque pasan las cosas como fue haber estado en un seminario y de golpe nos salimos de allá y como nos quedamos como desorientados, nos ocurrió cantar. Pues eso es el formato que manejamos con remembranzas junto aquí al Maestro Álvaro, quien también le damos la bienvenida. Queremos también, Maestro Álvaro, conocer algo de su vida, algo de su trabajo también, ya durante más de 40 años de vida artística. Ah sí, no, sencillamente nació uno con esa idea de cantar de pronto, no sabemos si esa de verdad era nuestra profesión, pero lo cierto es que la practicamos y debido a eso mi hermano hacía muchas canciones y la parte poética era la que hacía mi hermano. De pronto tuvimos una guitarra y ya conformamos alguna canción con la facilidad que tenía mi hermano para hacer un coro, cambiándole lo que es la poesía, las poesías no tienen coro. Entonces nosotros vamos a tratar de recordar lo que podamos abrir ahora en este programa, lo que Dios nos ilumine para que tengamos una idea mejor de nosotros mismos y la memoria colectiva que es muy importante. Me hablaba hace un momento Maestro Álvaro de la pastilla para la memoria, ¿sí? Sí, sí, muy buena la pastilla, lo que pasa es que no nos acordamos bien cómo se llama, pero buenísima. Bueno, hablemos cronológicamente de lo que es la vida de los hermanos Torres, la familia Torres Márquez, hablemos de lo que fueron sus padres, sus hermanos, el mismo sitio aquí en Málaga, donde pronto ustedes les comentaron, les contaron de dónde nacieron. Bueno, pues ahí yo soy el menor de los cinco hermanos, tenemos también una hermana adoptiva, Fabiolita Torres, la que nos recomendó nuestro padre Manuel Torres Orjuela, nacido en el Barzal acá. Y entonces, pues nosotros lo que tratamos de hacer es recapitular todas esas cosas. No es distinta el enfoque que tiene mi hermano de pronto, como mi enfoque de las cosas, porque soy el menor y miraba a mis hermanos mayores. Fui apoyado por ellos de muchas maneras. Voy a tratar de ser lo más sincero. Y entonces nací con esa idea de cantar, pero no sé por qué, desde pequeñito me arrullaba, mi mamá me colocaba muy cerca de ella y yo era tratando de cantar, melódicamente, ¿no? Después ya estuvimos con mi hermano Livardo, Livardo era poeta, muy poeta, por decir algo. Y entonces de ahí nació ese acople entre nosotros dos, porque a mí me gustó tocar una guitarra con pulsada. Cuando pulsé una guitarra me pareció el cielo, me pareció muy bonito el sonido de una cuerda. Y por eso es que digo que desde que a uno le guste algo, por ahí es que sigue. Alguna vez mi hermano Livardo me dijo, pero antes de que se me olvide, porque hay que contar las cosas, me dijo, quién sabe, así en cierto secreto que éramos, nosotros éramos muy hermanos, yo soy el mayor y yo menor, pero de todas maneras me dijo, sería que nosotros nacimos para esto, para esto de cantar, o sea, a veces esa no es la profesión verdadera de nosotros, pero nos juntamos y decidimos pulsar en la guitarra y hacer canciones de mi hermano que hacía las letras y luego le colocábamos yo con mis posiciones y se inspiraba en sus canciones al escuchar también la guitarra. Una carrera difícil, no sé qué pronto recuerda al maestro Livardo de su infancia. Sinceramente la forma para yo escribir canciones fue pensando en esa infancia un tanto difícil, porque éramos desadaptados, buenos alumnos, para el estudio, los Torres fueron todos, usted va y mira las notas y dice, porque todos los Torres tienen puro 5, 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 5. Y yo tratando de ser rebelde, pero sin que los profesores se enojaran, yo empecé a hacer versos, como la primera vez que hice un verso, cuando conocí a una niña, yo tenía como ocho años o nueve, y yo que iba a estar enamorado de una niña de esa edad, cuando eso no se podía. Entonces yo escribí, cuando se la llevaron interna, escribí una tarde de arreboles, y llegó un hermano el preciso, me vio que estaba escribiendo, y dijo, ¿qué pasa? ¿qué es esto? Y es que voy a hacer una poesía. Entonces empecé una tarde de arreboles, estando la mar en calma, paso un burro y una enjalma con un costal de frijoles. La enjalma lleva frijoles, el burro lleva la enjalma, la enjalma lleva frijoles, y encima de toda la carga del cielo con arreboles. Detrás del burro, la cola, a manera de rechero, detrás del burro y la cola, a toda carrera, el carguero. Y esa tarde de arreboles, estando la mar en calma, sacó el burro la enjalma y cayeron los frijoles. Ve el burro, al ver el burro el desastre, y ver que venía el carguero, se puso bien el sombrero y salió corriendo adelante. Y al ver el carguero la enjalma, y los frijoles al lado, y lleno de julia, grita burro, su gran desgraciado. Es una ocasión le pusieron música a esa poesía. Sí, pero eso fue improvisado, puramente improvisado, la música, entonces la gente se reía de ver que detrás del burro la cola, ahí en esa parte era que se reía. Y yo creía que iba a hacer versos así por el estilo, y dije, ah, eso está fácil. Después, ya viejo, ¿no? Resulta que eso no es fácil de hacer, eso era lo que hacía yo, lo que hice yo de niño. Y después fui a hacer los versos, y ya empiezo a filosofar y a pensar distinto y habla diferente. Maestro Olivardo, pero tuvo de pronto usted una inspiración en la manera de hacer sus versos, de escribir su poesía. Yo pienso que eso es naturaleza de uno, porque yo estaba en el colegio, y en el custodio, García Rovira, el antiguo, donde es la universidad actual. Y cuando él era la clase de español, yo me ponía a hacer versos, porque yo, la clase que me estaban dictando, yo ya la conocía, yo ya sabía español, porque en el seminario de Cervita había aprendido harto. Entonces yo lo que estaban, eran repitiéndome unas cosas que yo sabía, hacía mucho. Y entonces el profesor no le gustó, no le gustó verme haciendo versos en la clase de él, que era el profesor Mejía. Dijo, hasta usted también, Libardito. No, me estaba saboteando la clase, porque esas eran las frases de él. Y ahí también hice un verso, un verso bueno, ¿cómo era la cosa? Yo no seré poeta. Yo no seré poeta, pero quiero hacer versos, quiero escribir poemas, aunque queden mal hechos, para mostrarle al mundo mi corazón sincero y que le hacen en su fondo como en un libro abierto. Yo no seré poeta, pero en el fondo llevo letal una nostalgia. Una nostalgia eterna. Una nostalgia eterna, letal un sentimiento que me carcome el alma, que me destroza el pecho, que hace que mi vida tan triste y tan desierta transcurra entre la sombra bugal de mi existencia, sin rumbo, sin destino, tras una meta incierta, buscando en un recodo de mi largo camino un lugar donde se halle feliz el peregrino, que como yo deambula, sin rumbo, sin destino. Yo era triste de naturaleza, porque yo no le encontraba gracia a la existencia. Yo siempre fui desadaptado. Y aún hoy pienso parecido, a mí que me digan que poco es plata, eso es triunfar. Más o menos, ¿a qué edad comienza Álvaro Diribardo a interpretar ya lo que son los temas con acompañamiento musical? Pues resulta que, como les cuento, como les contaba, a mí me gustaba el sonido de la guitarra, pero a los 17 años, mi hermano Marco Antonio, que es el hermano mayor, el administrador de muchas cosas en la familia, el hermano mayor, entonces me escuchaba que yo quería una guitarra, pero ese año de Navidad dije, no, ya no me compran guitarra, ya, lástima, no, yo ya no tuve guitarra, porque uno estudia, no tiene la parte económica para comprar una guitarra, que estás estudiando. Pero mi hermano mayor, con su sensibilidad, al fin, viendo que ellos eran rítmicos, muy rítmicos, a mis hermanos les gustaba la batería y las cosas así, y bueno, hay tantas cosas que me vieran en la cabeza ahorita en este momento para contar, pero toca resumir. Entonces, mi hermano Marcos compró una guitarra de 300 pesos de triples, una guitarrita, pero esa fue la primera guitarra que tuvimos, y ahí aprendimos, aprendí la guitarra, y eso hay una anécdota ahí del modo que aprendimos, con un solo dedo, y Libardo de una vez apenas oyó el sonido de la guitarra, él también cogió la guitarra, mi hermano, e hizo una canción, él, con dos cuerditas. Porque Libardo es zurdo, ¿no? Y Libardo es zurdo, sí. Pero entonces, esa partecita nos hizo empezar, a mí, a ajustarme la guitarra, en un rincón de las piezas de un apartamento en que vivimos mucho tiempo, y ahí era donde yo practicaba, pero por gusto, ahí yo mismo aprendí puramente empíricamente, colocando en el dedo, y él, había un periódico, en ese periódico apareció una canción, llamada Pueblo Mío, o ¿Qué será? ¿Qué será? José Feliciano. Y yo, a mí me gustó tanto que fui colocando los dedos a ver, y mis hermanos, en fin, en cuanto, como yo era el menor, me apoyaban en eso, es decir, el ritmo, me dijo a mi hermano Libardo y Marcos, dijo, es que el bajo es el pom-pum, el que lleva el ritmo. Entonces yo veía el chulito ahí, le daba la cuerda, y después me di cuenta, inclusive, voy a contar una bobada, hay una canción de Daniel Santos que se llama Irresistible. Desde el cielo he recibido la noticia de que un ángel se ha escapado sin querer. Entonces yo como me gustaba tanto la música, digamos, sin darme cuenta, ¿no? Uno de niño no sabe, pero entonces dijo mi hermano una vez con mi hermano Libardo, que ellos tal vez no se acuerdan de eso, pero dijeron, camina vamos a comprar un cancionero, porque... Y yo feliz porque iban a comprar un cancionero. Pero yo no sabía, cuando llegaron con el cancionero era hojitas. Solo letras. Letras y hojitas, y yo dije, un cancionero ahorita vayan con un instrumento del tremendo musical. Yo creía que el cancionero era un instrumento musical. Y llegaron con eso, llegaron con esas hojitas, yo hice plof con Dorito. Pero de todas maneras esa canción de Irresistible hasta ahora es que me está gustando. Es que hay un poco de cosas de la evolución musical de uno, o lo que le gusta. Yo conozco personas muy melómanas, o sea, eso pueden pasar una noche entera tocando guitarra. Yo no era que fuera puramente melómano, sino que me gustaba. Y colocar un dedo ahí para que sonara bonito. Pero yo decía, pero cómo hace una persona para pasar a las tres días como... Con todo el respeto a los veleños, sin parpadear y tocando guabinas y tocando esos ritmos veleños. Y no se cansan y son felices. Yo decía, pero hay que descansar unas dos horas. Apenas, yo apenas en mi pieza hacía esas cosas. Esas cosas y hasta que al fin fui aprendiendo y mi hermano... Y entonces hicimos, sin darnos cuenta, yo fui complemento de mi hermano Levardo porque... Porque él dijo, pero cómo, yo hago bien una canción y en cambio una poesía. Y nos complementamos. Bueno, Álvaro, hablamos de traer la guitarra y de recordar de pronto algunos temas. Quisiéramos de pronto en este momento como interpretar alguno de los primeros temas de pronto que ustedes recuerden. Así no sea la canción completa, sino como por mi poco tratar de armonizarla. Bueno, sí, con mucho gusto. Pues hay una canción que se llama Mi Soledad. La primera canción que Levardo compuso. Eso es largo para explicar. Me gustaría tener muchas horas para poder hablar de toda la trayectoria, o sea, lo que tengo en la memoria acerca de nuestra historia, ¿cierto? Pero vamos, estamos resumiendo. Más o menos, Levardo, ¿se acuerda la fecha de la inspiración de esta canción? Pongámosle, ¿qué? 40, 50. Sí. Y yo le llevo tres a Álvaro. ¿Cómo? Le llevo, no, seis años. Y entonces resulta que ahí es donde está la cuestión de la canción, o sea... En todo caso, la letra de las canciones mías siempre tendrían a tener una nostalgia. Una nostalgia. Inclusive, no sé si yo cuento lo mío, ¿no? Levardo, él tiene su concepto también, como todo, sí. Entonces, pero así mis recuerdos como persona, como niño, como Álvaro, es que Levardo, cuando yo la guitarra hizo esa canción, triste, porque era muy bohemio, no le encontraba mucho sentido a la vida. Entonces, hizo esa canción, pero no le gustó a él mismo. Dijo, pero eso tan triste, la primera canción que hizo. Y la hizo así, el papelito en lápiz que escribió y la botó. La botó al cesto de la basura. Mi hermano Miguel estaba pillando que, mi hermano Miguel, que tiene un temperamento muy alegre, casi el contrario de mi hermano Levardo en ese tiempo. Y entonces, cuando vio que Levardo dijo, y la canción que usted estaba haciendo, dijo, eso, no, muy triste. Entonces, mi hermano Miguel fue el que salvó la canción porque dijo, ¿cómo? ¿Dónde la hizo? Y yo, allá en la cesta de la basura, y me dijo, uy, ¿qué tal que hayan botado ya la basura, hayan sacado la basura de la calle? Y se fue y buscó entre, entre la, y ahí se rescató esta canción. Y esa fue la primera con la que estrenamos la voz y que la gente empezó a admirar que teníamos un dueto y una voz. Y con la guitarra de trescientos pesos. Recordemos algunos arpegios de ese tema. Mi soledad, la soledad, mi soledad como el tañir de las campanas, va más allá del horizonte que limitan las montañas, mi soledad, llega hasta Dios cuando en las noches estrelladas busco en el cielo la paz del alma, la paz del alma. Mi soledad, gris como el gris atardecer de un día de invierno, nunca encontró, ni en el ocaso de sus sueños, aquel milagro hecho mujer que ya no creo. Como una marcha. Sí, una marcha más o menos. Desde cuando eso, tenía cuidado que yo no botara la basura porque ella sacaba, yo la pillé sacando los papeles, los planchaba y guardaba. Le decía, mamá, ¿para qué hace eso? Eso es feo, eso no me gusta. Le decía, usted no vuelve a escribir eso nunca. Y eso fue cierto. Lo que escribía a los quince años, nunca lo vuelve a escribir. ¿Alguna ocasión grabaron ese tema musical? No, no, eso no. Eso no ha sido grabado. Ahí hay unas canciones al estilo que nunca se grabaron. Una que dice, yo no sé, yo nunca supe amar, se llama. Tampoco, yo no sé. Sí, hay mucha canción. Tenemos la idea, pues, este año decidí, en el caso mío, decidí cambiar, decidimos, no llamamos el chic, sino la interioridad, en cierta manera, la forma de pensar. Y a pesar de que no ha habido los apoyos, como siempre uno dice por acá, ¿no? No es porque quiera uno criticar nada, ya no juzgamos mucho. Con la experiencia que uno tiene, ya no se sabe juzgar casi ni a uno mismo. Pero este año vamos a tratar de ver si que sí. Porque hay mucha canción que mi hermano hizo, que la vivimos. O sea, yo le ayudé a, al menos, acompañarlo en la vivencia de él, con mi guitarra. O sea, tal vez nacimos para eso, tal vez lo mandan a uno, una familia para eso, ¿no? Importante rescatarlas, ¿no? Rescatarlas. Rescatarlas. Y tiene sentimiento, eso es cierto. Y de pronto es un mensaje. Pues lo que uno le da nostalgia es que todo el mundo dice, esa canción no está grabada, ¿no? Sí. Es de lástima. Lástima. Bueno, volviendo a esa época, maestros, nos gustaría tanto conocer también algunas anécdotas, tanto de su escuela, como del mismo colegio ya. Pensando ya lo que fue la vida de ustedes como bachilleres. Pues sinceramente, contándoles, los torres fuimos cinco hermanos. Y honestamente, con una buena capacidad intelectual. Todos esos eran unas lumbreras para, todo el mundo acaba cinco. Estuvimos en la escuela aquí en Málaga y después nos fuimos para Cali. Allá tuvimos un tiempo y después nos vinimos a Bogotá. Cuando volvimos a Málaga ya no estaban los amigos de la infancia, que uno piensa, ahí infantilmente piensa que después de volver a estarse uno para diez años, que va a volver y encuentra a los amigos ahí, los mismos con los que jugaban. ¿Qué? Eso ya no existen, ya se han ido. Ya los que mandan a nadie son otros, y los que mandan en la cuadra de uno son otros. Ya no hay cuadra de uno. Entonces, ese sentimiento lo hace a uno, lo hace recordar el pueblo y quererlo más desde la lejanea. Yo para mí tengo que si hice canciones a Málaga fue precisamente por el recuerdo que me traía mi pueblo cuando yo estaba lejos. De eso se trata. Y que tuve ciertas anécdotas, como encontrarme en una Navidad con un... Y entré a una tienda, a un negocio grandote en Cali, donde decían Cali es Valle del Valle y lo demás es Loma. Y de golpe en medio de todos los que gritaban, en una Navidad, alguien dijo, ¡Viva García Rovira! Y yo dije, ¿Qué? ¿Viva García Rovira en Cali? Y yo me puse a ponerle cuidado hasta que encontré al tipo que estaba gritando, era un señor de inciso. ¡Y eso, qué abrazo! ¿Y usted dónde es? Yo de Málaga, eso era como si fuéramos de la misma cuadra. Eso ahí no hay diferencia. Lejos, Inciso no es lejos de Málaga, eso es lo mismo. Y entonces, desde cuando eso yo le cogí aprecio a esta cuenca que se llama Río Servitay, todos los pueblos y las casas. Y me di cuenta que la comida era parecida, que las costumbres son muy parecidas y la educación era parecida. Entonces yo aprendí a querer mi tierra. Y de ahí viene que yo fácilmente le hago una canción a un pueblo. Y a raíz de que una vez le hice una canción a Miranda y eso fue un éxito, me dijeron, ¿Y por qué no le haces una canción al mío? Dijo uno de San Andrés. Dijo, ¿Pu a qué no vuelve a pasar si no tira ahí una canción de San Andrés? No lo dejo pasar. Dije, entonces le voy a hacer una canción a cada pueblo. ¡Qué bruto! Y resulta que me puse a agregar a él una canción y hizo todos los pueblos se parecen a los pollitos de una gallina. Todos igualitos. Y así va uno para distinguirlos. ¿Y ahí surgió el canto de García Rovira? Sí, pero yo me puse a prometer que él iba a hacer una canción a cada pueblo, pero no fue tan fácil porque yo me fui, o sea, veía un pueblo, Molagavita. Y una vez uno se me llama Molagavita, esa sí embajada. Y hay un poco de anécdotas, bonito la Navidad, cuando yo conocí la Navidad de Molagavita, era una Molagavita, era una Navidad bonita. Pueblerina, con su pesebre, con sus reyes magos, todo eso es muy particular. Y cada pueblo, todo el mundo iba allá, los malagavitenses iban a celebrar la Navidad. Y entonces yo me di cuenta que ellos querían su Navidad, como la queremos los malagueños y como la quieren los mirandinos. Cada cual, pero parecido a la final, con Matachines, las costumbres son muy similares. Pero entonces uno aprende a diferenciar y a ver que cada quien quiere. ¿Sabe qué aprendí al tratar de hacer cada canción? Que hay que hacer la canción de ese pueblo como si fuera la única, porque todo el mundo quiere su pueblo como el más grande y el más bonito del mundo. Entonces yo dije, toca no bajarle al nivel porque eso es el que, si uno le canta al pueblo que sea, toca cantar bien para que los de allá no digan, Libardo le hizo una canción ahí regular por salir del paso, te miran las canciones y vean que están bien hechas con todo el cuidado. Muy bien trabajadas. Álvaro que maneja también a veces su parte jocosa, inclusive lo habíamos visto en serenatas, en presentaciones, a veces interrumpe inclusive las melodías para echar un chiste, una copla de pronto. ¿Qué anécdota, qué tonto, qué recuerdo, qué remiscencia tiene usted o qué remembranza tiene usted de lo que fue esa época estudiantil? No, es que en el caso mío hay una desubicación, así que me dice Libardo, otra clase de desadaptación. O sea, yo nací en la familia Torres Márquez y soy Torres Márquez, lógico, pero entonces me tocó vivir en la siguiente generación, es decir, como yo acompañaba a mi hermano Libardo, pues ellos estudiaban en otros cursos superiores, entonces a mis amigos no tuve esa bohemia con los amigos de mis cursos y todo eso, sino más bien con ese historial que hubo en una época que inclusive a mí me parece que es eso, porque yo veía a mi hermano, estoy hablando muy desordenadamente, pero yo creo que así se entiende, mi hermano Marcos que fue portero aquí, lo llamaba una araña negra, entonces por ejemplo eso, si uno tuviera lo que se llama orgullo o personalidad del orgullo, llamemos así, entonces nos acordamos que mi hermano Libardo muchas veces se les olvida al mismo pueblo, lo digo como crítica, de que a algunas personas se les olvida que mi hermano Marcos fue el gran arquero del Real Málaga y del custodio García Rovira, junto con Alonso Moreno y algunos otros que tuvieron, fueron reservas de equipos profesionales, entonces todo eso se me pierde el hilo de lo que estoy diciendo, me pierdo un poco el hilo de lo que estoy diciendo precisamente por la desubicación mía que tuve de niño, porque a mí me tocó, fue así, a juro, acostumbrarme a andar con personas más grandes, entonces la bohemia mía era simplemente, era un estudio de bohemia, de ver por qué éramos bohemios, y nos metimos en la bohemia debido a la falla, que no le recomiendo mucho, pero sin embargo es, me decía alguien, la vida no se pierde de ninguna manera, pero si yo le pudiera quitar el alcohol a la vida, el alcohol etílico, pues había sido una historia de pronto distinta, ¿y si hubo de pronto algo de desorden ya, que tiene que ver de pronto con el trago, con el alcohol? Sí, claro, es que nosotros, la bohemia que llaman bohemia, casi todos los grandes personajes de este mundo, eso sí lo digo, es la defensa, maestros espirituales, gente tremenda, ha sido muchas veces bohemios, después salen de ahí y son las lumbreras del mundo, son las que le ayudan a la gente a guiarla, no sé, pero hay personajes que conocemos, que le dan un ejemplo tremendo y han sido unos tremendos bohemios, dicen que... Eso me pone a averiguar qué pasó, y hay una explicación de un psicólogo que dice que uno se mete bohemio cuando no le encuentra razón a las cosas, entonces, ¡ah!, tomémonos una cerveza, y se queda ahí hasta que, hasta que, yo duré hasta que un día dije no tomo más y quité unas botellas y no volví a fumar, así, así listo, metas y alcohólicos, yo he manejado todo así solo, y no volví a beber. Viene ya entonces esa época, ya cuando deciden ustedes, inclusive hasta con algunas dudas en estos momentos, si de pronto era lo que les correspondía o no, estar en la música, ¿no? Viene también ya otro momento que es ya lo que es ya prácticamente ustedes como iniciar la vida artística, ¿no? Vamos a tocar ese tema después de algún corto mensaje que tenemos a través de Arcoma Televisión. Nacido junto a las cúmbreres de los Andes colombianos, Siempre fiel a las costumbres que mis abuelos dejaron, optimista y buen amigo, auténtico, noble y franco. Hablo duro y lo que digo lo refuerzo con las manos, camino siempre con Dios de la vida enamorado. Y así es que me siento bien, en mi manera de ser, porque soy santandereano. Malguardo aquí entre mi pecho, un corazón pa' gastarlo, por la senda de la vida, junto a la mujer que amo, y ofrendárselo a los hijos, Créalos bien hasta enseñarlos, hacer como el chica mocha, que vence todo a su paso, y que sigan de los guanes, el ejemplo que dejar, que es mejor morir de pie, que vivir arrodillados. Con fama de comunero, y aguerrido libertario, por ser el protagonista, de una historia del pasado, aunque lloro de coraje, cuando un sueño se ha truncado, pa' olvidarme de las penas, con mi tiple voy cantando, cuando a orillas del camino, pido arepa, mute y cabro, Si preguntan de dónde soy, les contesto dónde estoy, dígame, santandereano. Malguardo aquí entre mi pecho, un corazón pa' gastarlo, por la senda de la vida, junto a la mujer que amo, y ofrendárselo a los hijos, Créalos bien hasta enseñarlos, a ser como el chica mocha, que vence todo a su paso, y que sigan el ejemplo, que los guanes nos dejaron, que es mejor morir de pie, que vivir arrodillados. Y así es que me siento bien, en mi manera de ser, porque soy santandereano. Pues continuamos con remembranzas a través del canal 2 de Arcoma Televisión, y pues después de este hermoso tema, que invitan los hermanos Torres, vamos a retomar de pronto lo que habíamos hablado en un comienzo, maestro Olivardo, maestro Álvaro, de lo que fue ya esa vida, el inicio, ya lo que fue la carrera artística como tal, cuando iniciaron ustedes, cuando ya prácticamente se presentaban, en cualquier acto que hubiera, tanto en los colegios, como aquí en el mismo parque, en la ciudad de Málaga, y ya llega un momento también donde ustedes se quieren lanzar como artistas a nivel nacional. Sí, sinceramente, la idea básica fue, por lo que yo decía, Versos, nos dimos cuenta que tendía a sonar bien, y que a la gente les gustaba. Incluso nos llamaban de lejos a preguntar cuántas canciones tienen, entonces, cuando nos dimos cuenta que les gustaban las canciones que hacíamos, dijimos, pues hagamos canciones. Y eso básicamente fue lo que nos dio fuerza para entrar al mundo de la composición y de eso, porque eso es una seguridad. Si uno hace versos y le gustan a la gente, pues tiene uno la seguridad de un público ya comprado, ya hincha de uno, todo el mundo esperando cuál es la otra canción. Esta canción que acabamos de cantar, prácticamente es la última que he hecho. Si uno se da cuenta, por decirlo de alguna forma, al principio uno de las canciones que hace es a mí nadie me quiere, yo soy muy de malas pa'l amor, y después ya cambia un poquito, entonces dice, yo quiero a esa mujer, a mí no me interesa que no me quiera, y entonces ya va cambiando, y hasta que resulta diciendo, yo soy santandereano y qué, y yo tengo, y entonces ya deja esa tristeza de atrás, de que nadie me quiere, y entonces resulta él queriendo a todo el mundo, y a la final termina queriendo a su pueblo, así nadie me quiera, pero eso es un aspecto del mundo, o sea, es un proceso que se sigue, a veces sin darse cuenta, la persona va cambiando, y en cada época hay una canción dura de hacer, dura de decir, dura de cantar, entonces uno pretende a los 50 años hacer canciones de que está enamorado, eso no le funciona, porque no tiene la fuerza, ya a los 50 años es muy reflexivo, recuerdo que cuando yo quise, cosas así, recuerdo cuando yo quise, pero ya no dice, es que quiero una mujer, y me voy a morir por ella, Maestro, volviendo a la pregunta, es que hay un momento en que de pronto ustedes quieren salir, como también aquí de Málaga, y mostrarse más, en nuestro país se llevan a cabo diferentes concursos, cursos de música colombiana, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, de pronto en alguna ocasión nos habían comentado, que si habían alcanzado a presentarse en ustedes, en un concurso de estos ya como a nivel de pronto, el departamento o a nivel nacional, si estuvimos en varias partes, y en Socorro sobre todo, fuimos a dar al Socorro, concurso que hay de música inédita, y cuando un paisano nuestro, gritó que quedamos de segundo, y dijeron, segundo puesto, los hermanos Torres, ahí mismo Julio Villamizar, gritó, paisano nos robaron, y así nos pasó, y nosotros no volvimos fue por eso, porque las veces que fuimos, según el público, debíamos haber ganado, y quedamos de segundo, eso es lo que dice Álvaro, ya nosotros no criticamos eso, así es la vida. La cantidad de temas que tienen ustedes, que han grabado. Por el lado de Boyacá también, si usted oye, esto es famosa, la canción que tenemos de Huicán, usted llega a Huicán y dice, Álvaro, los hermanos Torres, Huicán, y así nos pasa con varios pueblos, el himno de Cobarachía, también es de nosotros, entonces, uno va por, hay una, ahí sí quiero comentar una anécdota, de las cosas más tristes, que me ha pasado a mí, es llegar a un pueblo, y decir Málaga, y todo el mundo, eso va a cantar Málaga, y a mí en el fondo, darme nostalgia, porque donde no ganemos, no hay para regresarse, uno porque no hay para el bus, y entonces, esa parte, sin estar poniendo, sin estar diciendo, pobrecito, las víctimas, son los hermanos, no, no, simplemente da nostalgia, que uno le toque mendigar, para ir, y bregar a ganarse el concurso, para poder tener, para devolverse, y sin embargo, la gente dice, Málaga, Málaga, y uno, pues a uno le gusta, que, 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 ya lo conocen, y piden que Málaga cante, pero triste, que no tenga uno, ni para los buses, hermano, de pronto, de ahí, la duda, de si de pronto, si deberían haber estado, en este tema, de la música, maestro, Ah no, eso, eso se había podido hacer, de otra forma, sí, había habido, había podido hacer, el camino, más llanito, y, más lleno, de, de éxitos económicos, porque, lo que pasa, es que a nosotros, nos gustó la música, y nosotros, antes de pensar, en lo económico, pensábamos, en hacer una cosa bien, pero, sí, realmente, la, la profesión, debiera dar, debiera dar, para mantenerse o no, y estar bien, yo lo digo, con sinceridad, a eso se debe, que muchas personas, ahorita, estoy bregando, de hacerlo, estamos haciendo la casa, mucha gente, lo dice, los corres merecen, tanto que han hecho, por los pueblos de nosotros, y no le hemos dado nada, yo, yo me siento, bien, con eso, con que la gente, reconoce, dice, no es un regalo, es que hay de un aporte, para la casa de ellos, ¿verdad? ¿una deuda? Es, una deuda, y a veces, de pronto, la gente piensa, con tantos temas, tan significativos, que tienen, los hermanos Torres, de pronto, en alguna ocasión, nunca se registraron esas canciones, de pronto, ante Saico y Asimpro, en su momento, y con el, con el fin de pronto, de que en alguna ocasión, tuvieron alguna remuneración, sí, eso, para allá, hay unas canciones registradas, pero, pero no, no figuramos, como, digamos, estar en Asimpro, en Saico, sobre todo, como compositores, o figurario más duro, pero no, yo simplemente, he hecho las canciones, y voy y las canto, y después miro a ver qué hago, cuando ya están sonando. ¿De qué manera, maestro, lograban ustedes financiar, esos primeros temas, que se hacían en acetatos, que de todas maneras, lo que era un estudio de grabación, tenía un costo bastante alto, de dónde conseguían, el patrocinio, o cómo lo hacían? Hubo un momento, que la electrificadora, de Santander, por ejemplo, nos patrocinó un disco, y así, eso, mucha gente, mucha gente, mecenas, que ya no existen, dicen, yo, yo pongo el bolsillo mío, y vaya, graben, cuando la gente sabe, que es que no tenemos, para grabarlo, o no teníamos, entonces, uno, uno agradece eso, porque, eso es, no es puramente, sin ánimo de lucro, mucha gente, vinieron, y han venido aquí a Málaga, y dicen, pero las torres, uno obliga a ayudarles, y no se dejan, pero lo que llaman a ayudarles, es que ellos dicen, cuánto hay que poner, y cómo voy yo ahí, ¿no? ¿Cuánto me voy a ganar? Entonces, quieren ellos ser, pues yo soy el dueño, de las letras, y de todas las músicas, pero a mí no me van a decir, un porcentaje, no me quieren dar, entonces, no, gracias, eso ayuda, no. ¿Quieren es invertir? Invertir es, y sacarle buen provecho al cuento, pero eso no lo están contando, es que no se dejan, no se dejan robar, pues yo les digo, no, así no me van a tumbar, prefiero que no grabar nada, pero sin embargo, eso ya, ya nos conocen los malagueños, yo me siento bien, porque donde vayamos a Cali, en Cali cantamos para una esquina de unos policías, y había malagueños, nos dicen, pero aquí de dónde sacan malagueños, donde hay malagueños que nos conozcan, sí, sí hay, y la gente, por alguna razón, saben que, que es de los torres esos, alguien les ha regalado el disco, o alguna cosa. Maestro, ya hay que mencionar de pronto, si no, si no piensa uno, al menos en las administraciones locales, las diferentes alcaldías de la ciudad de Málaga, ¿cómo lo han tratado ustedes? No, sinceramente, no, 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 nunca ha habido, nunca hemos estado, ya antes, va a decir, voy a grabar esto, siempre es, con el, con el mínimo, ¿no? Esto, pongámosle aquí, este triplecito, y no se puede ponerle un, un, un violíncito, porque es que no alcanza la plata, así, siempre es con el mínimo, y lo más empeloto que, mientras otros eso tienen, para, montar orquestra completa, nosotros, como es con, una guitarra, un par de guitarras, y un triple, entonces, no, no ha habido, nunca hemos, nunca nos hemos sentido, satisfechos, de lo que hemos invertido, para grabar, porque eso se podía hacer, mucho mejor, hubo un reconocimiento, del patrimonio, eso fue a nivel del departamento, de Santander, sí, y eso, ¿qué quedó de eso, maestro? No, nada, porque eso se supone, que eso traía una plata, y a nosotros, y no, a mí no me dieron nada, nomás me dieron un reconocimiento, incluso yo lo dije, el día que me lo dieron, yo agradezco este reconocimiento, pero no tengo pared propia, donde colgarlo, no tengo casa, y el gobernador, que estaba ahí, así, aquí, así, entonces, lo cual, no le quita valor, a lo que hemos hecho, ni mucho menos, y para qué, pero eso, en todas partes, nos reconocen, a nosotros, los torres, nos llega a una parte, y los torres de Málaga, y la gente sabe quiénes son. Sin embargo, la situación, ha sido difícil, tanto la vida, del maestro Olivardo, como la vida, del maestro Álvaro, quisiéramos, de pronto, también, como escuchar, parte de, de, de esa situación difícil, que tuvo que, de pronto, Álvaro, en alguna ocasión, irse de Málaga, y lo veían, por los parques, de Bucaramanga, por los restaurantes, también, pues, tratando de hacerle, el diario, vivir. Sí, no, es que nosotros, la riqueza que nosotros tenemos, como hermanos torres, para mí, es la, la parte espiritual, llamemos, inteligencia espiritual, llamémosla, por ciertas, cosas que, que he estudiado, pero, realmente, ahora, en este momento, que estoy acá, con mi hermano Olivardo, sé por lo que ha pasado, mi hermano, en el sentido práctico, de la vida, sí, alguna vez, Olivardo me dijo, yo no hago más canciones, porque es que, no, ¿dónde está la gente, que, que apoya económicamente? Está bien, que yo hago canciones, y me aplauden, ya soy, ya somos famosos, y todo, ¿dónde está, la, la parte económica? No, no, no aparece, por ninguna parte, no somos, no tenemos a alguien, que ame nuestras canciones, qué es lo que nos, nos ha pasado, pero si yo miro positivamente, desde este año, que decidí ser, decidí cambiar, la forma de pensar, por decir algo, en este momento, yo me siento, sin querer, irme fuera de la modestia, siento que nosotros, ya hicimos una, una pequeña obra, digamos, admiro, la obra de mi hermano, la admiro, yo, Alvarito, Álvaro, la admiro, la obra de los pueblos, la poesía, que está eso, es un ejemplo gramatical, es un ejemplo, que no tiene, casi fallas gramaticales, y los mismos, profesores de español, le echan, le dicen muchas flores, a esas canciones, estas canciones, y la música, que le hizo, para mí, es una música, hermosa, para mí, Álvaro, porque a mí, el profesor Juan Daza, lo nombro acá, Alma Bendita, él fue el que me enseñó, la primera canción, que se llama Camino Viejo, y él con su genio allá, y con su varita, decía, bueno, Camino Viejo, pero a mí, a mí no me llegaba, suena un poco raro, lo que voy a decir, pero con toda la sinceridad, no me llegaba mucho, la música, es colombiana, ni tampoco, la música tropical, o sea, ¿por qué no me llegaba? No entiendo yo, yo escuchaba música clásica, y yo sí, me imaginaba muchas cosas bonitas, pero ya, la música rítmica, no era capaz, porque no entendía yo el ritmo, mi hermano, el abuelo fue prácticamente, el maestro mío del ritmo, me dijo, no, es que esto es con ritmo, yo decía, pero luego uno es cantar ahí, como los padritos, yo creía que era así, esa era mi vida, pero yo desarrollé la melodía, y luego ya desarrollé un poco la rítmica, gracias a Dios, entonces yo siento que realicé eso, y me siento feliz por eso, llamemos una clase de felicidad, porque la felicidad, sí, puede uno decir que es feliz ya, si uno quiere o si no, no quiere, pues más feliz, pero esa es la realidad, entonces, este año dije, dijimos, vamos a grabar como sea, yo pienso hacer eso, mi hermano, y nosotros ya tenemos nuestros años, por más que sea ya los riñones, hay veces, no, le toco uno difícil para sentarse al derecho, no es tan fácil, porque somos seres humanos, nos ha tocado difícil, yo llegué a lo que me está preguntando usted, en Bucaramanga, a pararme en un dintel a la puerta, y, y, ahí hay una cosa difícil de contar, mi hermano Olivardo, de lo puro que bajó a cierta, a cierta situación difícil, psicológica y económica, él hizo una vez una canción que se llama, la paz, y él la llama Pascual, o sea, ¿cuál paz? hizo esa canción, entonces, yo una vez me paré en un dintel de la puerta del bar, de la puerta de una nonchería en Bucaramanga, y esa anécdota es un poquito interesante de contar, me paré ahí, con mi guitarra, así, sabiendo que va uno a conseguir para la riendo, mendigando prácticamente, suena un poco duro, pero, me criticaron muy duro, y dijeron, no, eso Álvaro es un tipo que no tiene dignidad, me lo ocurre que se va a poner a cantar para ir para las calles, pero yo alguna vez dije en un programa de radio en Bucaramanga, les dije, pero es que prefiero cantar, esta es una crítica muy dura a la que voy a hacer, pero, dijo, yo prefiero cantar aquí en Bucaramanga, y coloco un sombrero, o coloco un tarrito que me lluevan monedas, pero no irme para mi pueblo que me lleven muchas flores, pero nada de monedita, porque a mí me da vergüenza cantar aquí en el parque, porque somos los hermanos Torres, ¿cierto? a hacer huelga, es una huelga que tenemos desde hace muchos años, y ahorita me desahogo, pero en el fondo del alma, ya no puedo juzgar ni a los gobernantes, porque los gobernantes tienen un sistema, y ese sistema si no tiene sensibilidad, y yo no le doy sensibilidad, mi hermano una vez se cansó de hacer canciones, y yo le dije, pero haga para usted aunque sea, porque no va a hacer más canciones, ahora que hacemos, si usted es el que compone canciones, yo le dije, pues haga más canciones, así sea, para que usted, la parte interna de usted se distraiga, y algo espiritual, alguna cosa, dijo, pero para qué si no sirve hacer canciones, me dijo mi hermano Olivardo, ¿eso para qué? entonces yo lo que agradezco a la vida, es que nací con unos hermanos, yo nací, que me gustó la música, pero ellos me enseñaron, Olivardo me enseñó que el ritmo era importante, mi hermano Marcos, tiene un gran ritmo, y una gran melodía, cada cual aporta, yo soy el menor, entonces ahorita en este momento digo, si no hay apoyo, y ya me cansé de hacer huelgas, de esperar, a ver si reconocen, porque yo que voy a reclamar lo mío, si yo tendría que hacer con constitución en la mano, y hacer una revolución, pero yo dije, entonces en este momento digo, vamos a grabar las canciones que nos faltan, con mi hermano Olivardo, porque ya estamos, esta vida tiene un ciclo, ya llegamos a un ciclo, tenemos que grabar, todavía hay voz, está uno disfónico, en este punto yo estaba disfónico, y pido excusas para la canción de Santander, pero hice lo que pude con la canción de mi hermano, que son difíciles de cantar, son líricas, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer este año? grabar, de alguna manera, agarrados de alguna cosa, hacemos el superesfuerzo, o el esfuerzo de grabar, pasodobles que nos faltan, canciones bohemia de mi hermano Olivardo, que pegan en el corazón, porque son vivencias duras, y que muchas personas han pasado por ahí, y quisieran escucharlas de pronto, lo que pasé a un Darío Gómez, un despecho de esos, mi hermano tiene unas canciones, puras, nacidas del alma, después ya las que se conforman, no son tan bonitas, yo también tengo algunas canciones, y la mejor que me gusta a mí, es la que más espontáneo, me salió de una vez, me salió, la otra duré un año haciendo, las dos años, duraba uno haciendo una canción, y hay facilidad en estos momentos, también ya de lo que son estudios de grabación, de estudios de grabación, se puede de pronto ya hacer ese trabajo, aquí en la ciudad de Málaga, sí, sí, entonces lo que agradezco yo, saliéndome de gobiernos, y de todo, que lo respeto, le hago la venia, porque ellos son los que nosotros mismos nombramos, saliéndonos de ahí, queremos, o sea, yo lo que le agradezco a mi tierra, a Málaga, y adelante, es a ustedes, ¿sí? Por ejemplo, ahorita lo que están haciendo aquí Arcoma, ¿qué estamos haciendo? Perdón y diga esa palabra, haciendo una propaganda real, pero luchando por nuestra cultura, y con sinceridad, esa parte le dije a él, es la parte que yo le estimo, ya que esté muy difícil arreglar la situación económica de Málaga, por tantas deudas, pues eso es otra cosa. Es un punto importante, Álvaro, que hay que tomar, y que le di a los televidentes de Arcoma Televisión, ese trabajo que inició también el profesor Rafael Castellanos, a quien hay que darle crédito en este momento, porque inició él también un labor bastante importante, junto con algunos amigos y conocidos, de adecuar prácticamente la vivienda del maestro Libardo, hablábamos antes, hace un momento, de iniciar el programa, y hay que continuar con esa ayuda, maestro, no tanto, como lo decía usted, no tanto de mendigar, sino de que es un merecimiento que tienen ustedes, y en este momento, pues hacen falta algunos recursos para lo que es la finalización de la vivienda del maestro Libardo, y en este momento me gustaría saber también, la parte económica, la vivencia que tiene diariamente Álvaro, ¿cómo está? Sí, no, eso, por eso le digo, dice algún maestro, o alguna persona muy espiritual, que uno teniendo un arte, es suficiente para vivir, en volar zapatos, parece que no, pero lustrabotas, es un arte, hacer obleas es otro arte, hacer empanadas bien hechas, es otro arte, entonces yo desarrollé mi arte un poquito, el arte, entonces, al desarrollar ese arte, lo único apoyo que siento en Málaga, y por qué estoy en Málaga, por la estimación de las personas, a los hermanos Torres, a nosotros dos, por eso estoy acá, no es ningún orgullo, no es puramente orgullo, pero como vuelvo y le digo, quiero completar el cuento, me paré en el dintel, así pasa, es una anécdota muy interesante, me paré en el dintel de una lonchería, y había un señor allá, del ejército, con varias estrellitas aquí, en el pecho, y yo dije estas palabras, me las criticaron mucho de pronto, pero, pero yo dije, mire, yo estoy aquí en este dintel de la puerta, cantando, debido a que no hay, no hay cultura, política cultural en Colombia, no hay política cultural en Colombia, me toca mostrarme el arte que Dios me dio, aquí en este dintel de esta puerta, y, realmente no hay política cultural, entonces nosotros los artistas estamos descuidados, Jaime Llano González, siendo semejante artista tan tremendo, dicen las mismas palabras que digo, no, no, no hay apoyo para mí, Jaime Llano González, semejante maestro, sí, entonces yo dije lo mismo, en un dintel de una puerta no era lonchería, y me acordé de la canción de mi hermano Libardo, y dije, mi hermano Libardo pasó por este dintel ya, y yo estaba pasando hasta ahora por el dintel ese, porque él hizo una canción que paraba en el dintel de una puerta, uno mirando cómo está el mundo, entonces no me dejaban entrar más allacito, y dije, estoy aquí por causa de la corrupción, estoy aquí en este dintel, si la única línea que me queda es pararme en este dintel de la puerta, porque me paro para allá, los carritos pasan por ahí muy bien, la acera hay que dejar pasar a las personas, no me dan campo sino en este dintel, porque si daba un paso más adelante el dueño del negocio, porque uno es un rebuscador, no ponga el pie allá porque respeta el negocio, desde afuerita, y yo decía, pero afuera tampoco se puede, porque la gente pasa, entonces me tocó en el dintel y sacarle el kit y a la gente, entonces la canción de mi hermano Libardo, que me gustaría hasta cantarla, de lo puro que yo quisiera, que la gente entendiera como es la vida de nosotros, y la vida mía, y la vida de Libardo, una canción que hizo él, a la paz. ¿Podemos dejar para finalizar el programa de hoy? Pues casi siempre nos dejan por fuera nuevas canciones, porque es que... No, pues ya estamos asegurando la última canción del espacio, le parece. Sí, exactamente, y pasa eso, cuando uno va a decir la verdad, la verdad se corta, eso le pasó a Jesús de Nazaret. Pues es importante de todas maneras también aprovechar estos espacios, porque hay que también llamar a la solidaridad, a ese compromiso y a esa deuda que se le tiene a la memoria, y al trabajo que han realizado los hermanos Torres Márquez, aquí en la ciudad de Málaga. Les agradecemos de verdad, de todo corazón que hayan visitado los estudios de Arcoma Televisión, esperamos tenerlos por acá más seguido, y ojalá pues este programa también haya sido como para ellos, para exaltar esa labor que han tenido ustedes durante tantos años, y el buen nombre que ha tenido la ciudad de Málaga también, a través de sus composiciones, Maestro Olivardo, a través de todos esos temas musicales, el trabajo y la ejecución que lo hace con Álvaro también. Esperamos pues tenerlos por acá más seguido, y sobre todo dejar como ese mensaje, en los televidentes de Arcoma Televisión, la colaboración que se debe brindar, pago de esa deuda que se tiene también con los hermanos Torres Márquez. Ahora sí, no sé si de pronto ustedes quieran ejecutar la canción de La Paz, como para afinar ya este espacio, y finalmente pues también dar un mensaje, de parte de ustedes, a todos los televidentes de Arcoma Televisión. Pues no sé, esa es una canción de mi hermano Olivardo, pues si él quiere, pues cantamos esa canción, con todo el respeto. Sí. Realmente, estamos esperando es poder ubicarnos, en el caso mío, aprovecho y ojalá quede grabado, que se logre la casita, tanto para mi hermano Olivardo, y para mí ya se me prometió. Eso es muy importante, eso ya está en un tintel dificilísimo para nosotros. Agradecemos, porque el pueblito de nosotros es el que queremos, y estamos aquí realmente porque Dios todavía quiere que estemos acá. Ya si hay una intuición de uno para irse a buscar en otras tierras todavía, con pequeñas energías que tenemos, pues nos buscaremos por otros lugares. Entonces, en Boyacá nos han apoyado mucho, y en otras partes. Aquí no es que estoy yo muy rebelde, pero yo quiero es a mi pueblo, al pueblo en sí, como a ustedes que luchan por la vida, por las cosas. Eso es lo que vale en la vida. Se estima a todo el mundo, desde el alcalde para abajo, lo estimamos, sino que quiere uno que su pueblo renazca en algo real, y no haya esa distinción tan grande entre la burocracia y la parte del pueblo, que es lo más difícil de empatar. Bueno, culturalmente. Entonces vamos a cantar esa canción. Es un poco dura, pero algunas veces nos bajaron de una tarima para la canción, pero ahora nos dijeron, suban, porque eso no tiene ningún problema. Nos subieron otra vez a las próximas concursas, nos subieron, no, no, canten eso otra vez, que los mismos alcaldes dicen, que se encarguen. Pues antes de la ejecución también me gustaría escuchar tu mensaje final, maestro Leobardo. No, yo quiero agradecerle lo mismo que dice Álvaro. Yo con el que yo agradezco es con el pueblo mío, o sea, a pesar de todo, yo pienso que no hay pueblo como Málaga. Siempre lo llevaré y lo llevo, y agradecido con cada uno de los habitantes, con ustedes los que hacen estos programas, los que hacen televisión y se arriesgan a hacer televisión en un medio que es bien difícil para mantener, para mantener un nivel. de todas maneras, yo estoy muy agradecido con ustedes por lo que hacen, por tratar de mostrar valores de todo tipo de artista, de todo tipo de arte en sí. Entonces, no haya uno como ubicarse en esto, como le digo, artísticamente. Realmente en este momento estoy confundido en eso. Pero lo que a mí, lo que digo es que, que el pueblito de Málaga, el pueblo que es de uno, uno quiere esa su tierra, completo, con alcalde y todo. Sí, lo quiere todo. Lo que necesitamos es que, que miremos la parte económica real, cómo es que se va a mantener uno más en Málaga. Yo, me gano la vida con la guitarrita, y aquí me estoy ganando la vida, con esta oportunidad que nos están dando. Entonces, estamos ganando la vida. Eso de tener o no tener dinero, eso no es tanto el dinero, como decía Jorge Alfredo Jiménez. Es la parte interna de uno, y poder hacer las cosas y mostrarlas, y ayudar a la gente verbalmente con una canción. Y mi hermano Levaro tiene muchas canciones, pero no sé, él tendrá una idea de qué cantamos ahorita en este momento. La que queramos, puede ser una folclórica, una de protesta, si es que es medio protesta, porque yo digo que la protesta no existe, existe la verdad. Cuando se dice una protesta, todos tenemos derecho a protestar en el momento, porque no está bien algo. Pues maestro, mientras se colocan de acuerdo con el último tema para ejecutar, pues queremos también ya agradecer a nuestros televidentes por haber estado también pendientes de otro espacio más de remembranzas, agradecerle a Jesús Manrique, con la cámara en este momento también, el equipo de trabajo que hace parte y entra a ser parte de Guillermo Anaya, les agradecemos a ustedes también este trabajo que se viene desarrollando aquí en Arcoma Televisión, y finalizando pues, las memorias y remembranzas los dejamos con los hermanos Torres. Soy feliz, así no más, sin tener esclavizado el corazón ni mi verdad, voy sin rumbo como el viento que no sabe a dónde va, voy amando lo que encuentro sin quitar su libertad, y soy feliz, y soy feliz, y soy feliz, así no más, soy feliz, así no más, mi camino bajo el cielo al llegar la oscuridad, nadie espera mi regreso pues no pienso regresar, mi camino es siempre nuevo, mi destino es caminar, y soy feliz, y soy feliz, y soy feliz, así no más, entre el cielo y el infierno lo que Dios me quiera dar, cada vez comprendo menos lo que son el bien y el mal, solitario bajo el cielo como el águila real, mi camino es el silencio, es mi guerra y es mi paz, más hay noches en que sueño, con un techo y un hogar, y unos hijos que conmigo, quieran compartir mi paz, pero al ver a tantos niños que a la escuela siempre van, tan cargados de mentiras, tan sedientos de verdad, es entonces cuando canto mi canción, así no más, soy feliz, así no más, sin tener esclavizado el corazón ni mi verdad, voy sin rumbo como el viento que no sabe a dónde va, voy amando lo que encuentro sin quitar su libertad, y soy feliz, así no más, soy feliz, así no más, mi camino bajo el cielo, al llegar la oscuridad, nadie espera mi regreso, pues no pienso regresar, mi camino es siempre nuevo, mi destino es caminar, y soy feliz, y soy feliz, así no más. ¡Suscríbete al canal! Amén.